Un año más que se va, un año más cuando se han ido Un año más que se va, un año más que tú has vivido Un año más que se va, un año más que se va Y si has gozado también has sufrido Y si has llorado también has reído Un año más que más da, cuando se han ido Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se tiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más que más da, cuando se han ido ya Un año más que más da, cuando se han ido ya Un año más que se va Un año más que más da, cuando se han ido ya Un año más que se va, un año más que tú has vivido Un año más que más da, cuando se han ido ya Y si has llorado también has reído Un año más que más que más da, cuando se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más que más que más da, cuando se han ido ya Un año más que más da, cuando se han ido ya ¿Qué más da, cuando se han ido ya?